El Decreto Legislativo 648 fue vetado por el presidente Nayib Bukele porque a su juicio transgrede el principio constitucional de separación de poderes, violenta el derecho de igualdad de los trabajadores y atenta contra los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los salvadoreños. El Gabinete Jurídico de la Presidencia asegura que en esos puntos no se llegó a ningún acuerdo con los diputados y ellos aprobaron lo que quisieron. Se condicionaron todas las situaciones, no a una postura científica de la cual pasó desarrollando el ministro de Salud, el doctor Francis Alaví, quien determinó cuál era la necesidad de un requerimiento de 15 días que pretendía que dentro de ese plazo lográsemos bajar la curva. El veto será enviado este lunes a la Asamblea Legislativa y no será ley por dichas razones, pero actualmente el país se mantiene con decretos ejecutivos que deben cumplir los salvadoreños y cada una de las empresas habilitadas para elaborar. Si una empresa abre, va a cometer alrededor de seis infracciones. Vamos a aplicar todo el procedimiento de la ley de procedimientos administrativos y todos los principios del derecho sancionador. El gobierno anunció la creación de una mesa intersectorial donde habrán representantes de grandes, pequeñas y medianas empresas a fin de buscar soluciones con base a una propuesta científica para la ejecución de cada etapa que contempla el plan que se pondrá en marcha una vez pase la emergencia nacional por el coronavirus. Hamilton Bárcenas, Cadena, Megavisión.